El EDIL del Frente Amplio Roberto Carlos Moreira consideró los asuntos abordados en el 30º Congreso Nacional de EDILES realizado en Paisandú días atrás. En la ocasión se debatió sobre energía, educación y seguridad en Uruguay. En la 30ª Asamblea del Congreso Nacional de EDILES, donde participan todos los EDILES del país, donde se eligen las nuevas autoridades del Congreso Nacional de EDILES, entonces tuvimos presentes varios EDILES de acá del departamento, donde hubo tres talleres. Uno de los talleres sobre energía, otro sobre educación y otro por seguridad, que fueron expositores del gobierno y de los tres partidos políticos que están representados en el Parlamento. donde tuvieron buenos los talleres, bastante extensos, y lo que vamos, sí, me comprometo para la ciudadanía de Artigas y también para toda la prensa, es cuando se bajen los materiales por internet de los expositores, hacerlos llegar a la prensa y también dejar copias en la Junta Departamental para todos los ciudadanos, aquellos que quieran acceder a esos documentos, van a estar ahí en disposición de ellos. Y también se renovaron las autoridades, como le digo, del Congreso Nacional de EDILES, donde vuelvo a ser parte de lo que es la mesa permanente del Congreso Nacional, y varios compañeros de Artigas van a estar en las comisiones que integran, las comisiones asesoras que integran el Congreso Nacional de EDILES, que trabajan todo el año. ¿Cuántos EDILES de Artigas son los que representan a la Junta Departamental en el Congreso? El Congreso se reúne una vez por año, es en la Asamblea, donde se eligen las autoridades. Después están las comisiones asesoras y la mesa permanente que queda durante todo el año. Esto es dependiendo de cómo funciona cada partido político. El Frente Amplio, la representatividad que tienen en las comisiones y en la mesa permanente, es por los sectores, elegido por los sectores al nivel nacional. Desde al nivel nacional eligen, puede ser uno de Artigas, otro de Rivera, o alguno de Maldonado. Pero el Partido Colorado y el Partido Nacional tienen otra modalidad de elegir sus EDILES para participar en las comisiones y también en la mesa permanente, es departamentales. Yo creo que para Artigas son dos o tres por el Partido Nacional y uno por el Partido Colorado. Y del Frente Amplio, dependiendo de los sectores nacionales que elijan a los EDILES que van a representar, a veces puede ser dos o tres del Frente o a veces puede ser uno en el departamento de Artigas o a veces puede ser más, conforme el sector que elija uno de sus EDILES departamentales.